No te preocupes, suelta ese pesar, esa preocupación, pues no te corresponde a ti solucionarlo. No te preocupes, ponlo en manos de Dios. Él sabrá dónde colocarlo, cómo solucionarlo y que todo regrese a la armonía y al amor. Señor, estás escuchando este mensaje porque Dios te ama tanto, 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 que estás siempre junto a ti enviándote señales, mensajes. Y en este día es que dejes de preocuparte para que comiences a respetarte, a amarte, a regalarte momentos sagrados, momentos descansados, momentos divertidos, momentos conectados. Dios se está ocupando ya y lo va a hacer de manera perfecta, correcta, sagrada, amorosa, como todo lo hace Dios. Así que ahora, esa energía y ese tiempo que estabas gastando e invirtiendo en preocuparte, inviértelo en disfrutarte, en entregarte a todo aquello que te ilusiona, que te apasiona, que te motiva. Y esa experiencia, entregala como ofrenda a Dios. No hay nada que le honre y le guste más a Dios que verte disfrutando y entregándote al gozo, a la alegría, a la paz. Ahora, si lo deseas, comparte este mensaje y quizás en tu entorno también haya alguien preocupada o preocupado que le puede sanar escucharlo. Gracias por tu colaboración y gracias por tu escucha. Siente nuestro abrazo, nuestra protección, nuestras bendiciones, nuestro amor infinito. Gracias, gracias, gracias.